¡Hola a todos y a todas chicos y chicas de YouTube! ¿Qué tal estáis chavales? ¡Hola! ¡Sí Carmen 1994! ¡Hable chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy parece ser que se ha confirmado un nuevo evento para Pokémon Café Remix, tanto para Android, iOS y Nintendo Switch Y es que dicen lo siguiente, que Greden Panadero, con su atuendo panadero, que aquí estamos viendo Pokémon de octava generación Hará este evento de cocina, un nuevo evento de cocina en un minuto, ¿vale? El próximo 15 de septiembre de 2023, o sea pasado mañana viernes, pues estará en el juego para ayudarnos Y así, creo que en el caso como por ejemplo Lucario Festivo, creo que se puede también Vamos, la gran mayoría o casi todos, todos, pues se pueden unir, ¿no? al plantel de ayudantes Pero bueno, realizar las comandas o objetivos necesarios para reclutar dicho Pokémon, ¿de acuerdo? Ya saben, el próximo 15 de septiembre de 2023 Supongo que vendrá en una nueva actualización Y bueno, no tengo nada más que añadir al respecto, ¿de acuerdo? Si encuentro alguna actualización por ahí, pues lo añadiré a la descripción del vídeo, ¿ok? ¿de acuerdo? Así que nada chicos, espero mucho que os haya gustado Un saludo grande fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos que haga chicos Adiós chavales, hasta la próxima, nos vemos Adiós Adiós chavales, hasta la próxima, nos vemos